Ah, esta hermosa canción, Tradición y Engaños Que bonito, para bailar y gozar Para AIA Producciones, con el gaso Feli Navarro Grandes éxitos del ayer, hoy, mañana y siempre Para AIA Producciones, díselo gato Ayer te vi, te vi con él No puede creerlo, pero jamás junté Y acariciaba tu bello rostro Te besaba como yo Jamás imaginé que estaba con el otro En el mismo lugar Donde te besé, donde fui a mí Donde nos curamos con siempre sernos tíos Ya déjame, voy a tomar una cerveza Para olvidar, nunca pensé Enamorar a mí, de una mujer sin corazón Y en la mujer sin corazón ¡Salud, gato! ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños Marreni! ¡Feliz cumpleaños Nancy de Huachipa! ¡Ay, ay, ay, la gente de Huachipa! ¡Feliz señora Marlene! ¡Ah, ahí está! La capitana Huachipa, gato ¡Barrio, gato! ¡Barrio, barrio! Y ahora Ayer te vi, te vi con él No puede creerlo, pero estabas junto a él Te acariciaba tu bello rostro Te besaba como yo Y ahora ¿Quién puede creerlo? Jamás imaginé Estaba con el otro En el mismo lugar Donde te besé Donde te amé Donde nos juramos Siempre te lo tienes Ya déjame, ya déjame La gente de Huachipa La gente de Huachipa, la capitana Déjame, ya déjame Estoy tomando una cerveza Para olvidar Nunca pensé Enamorarme De una mujer Sin corazón Al de una mujer Sin corazón No te besé Gracias a AIA Producciones con mucho cariño con el gato Meli Navarro que bonito estamos compartiendo grandes éxitos una alegría inmensa con todos ustedes